Presentaciones rápidas sobre puntos concretos de la nueva ley, pero sobre todo desde un punto de vista muy práctico, de cómo se aplican ciertos preceptos al día a día. Vamos a empezar con la presentación de José Manuel Martínez Fernández. Él es vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid, es doctor en Derecho, director del Observatorio de Contratación Pública del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Es autor de varios manuales y también de diversos artículos y podemos destacar la coordinación de la revista recientemente aparecida hacia una contratación socialmente eficiente sobre la nueva ley de contratos que él ha coordinado y que, por lo que me han dicho, es una revista que ha tenido un éxito absoluto. José Manuel nos va a hablar de los principios de los mandatos sobre eficiencia, sobre la estrategia en la contratación pública y cómo eso se incorpora a las contrataciones. En concreto, lo han incorporado a la contratación a los contratos del Ayuntamiento de Valladolid desde que se elaboró una instrucción, como él nos va a contar, en el año 2015. Buenos días, encantado de estar aquí con todos vosotros. A ver si en 15 minutos no me trabo, que tiendo a hablar muy deprisa y os puedo contar algo sobre la nueva ley. Pasaré muy rápido estas primeras presentaciones, si es que consigo que se me mueva esto. Todos conocemos el origen y los objetivos de las directivas, el cambio que tenemos que hacer en este nuevo esquema mental que deberíamos meternos en la cabeza, es decir, interpretar la ley con estos objetivos, no pensar en ver cómo puedo seguir haciendo lo mismo con una nueva ley, buscando trampas para no cambiar lo que tengo que hacer. Creo que el objetivo es ilvanar toda esa serie de cambios para conseguir que nuestros contratos alcancen una eficiencia social, para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que dice la estrategia 2020 implica, por otro lado, eficacia al mínimo coste y, por otro lado, rentabilización del gasto público en políticas públicas. La nueva ley de contratos es un nuevo texto, no es como se decía del anterior en el mismo traje con otra raya, sino que se busca, como dice la exposición de motivos, un sistema de contratación más eficiente, más transparente y más íntegro. El artesanado de la nueva ley descansa sobre estos pilares. La integridad tendría que asentar todo nuestro trabajo, incorporar cláusulas sociales, cláusulas ambientales, innovación en todos los contratos, no solo en el modelo de compra pública de innovación o de compra pública precomercial, e incorporación de cláusulas ambientales, para conseguir obras, bienes y servicios de gran calidad y, con ello, alcanzar esa eficiencia social. Veremos si conseguimos mantener íntegro ese edificio o se nos acaba arruinando, como ha pasado con la ley anterior. Esto, en esta imagen gráfica, no es una opción. Ya no es como en el artículo 22.2, introducido por la Ley de Economía Sostenible del 2011, donde nos indicaba que valoraríamos la incorporación de criterios sociales, de innovación. Ya no es una opción, es una obligación. El problema es que la ley no contempla sanciones específicas si un contrato no incorpora cláusulas sociales, si no incorpora criterios de ejecución de innovación, que, por cierto, el 202 no da ningún ejemplo. Pero sí que entiendo que podría ser recurrible si un contrato, y lo están siendo, no se hacen lotes para fomentar la contratación con pymes, no hay reservas a centros especiales de empleo. El problema es que, como el plan anual del artículo 28.3 no es causa de resolución de los contratos o causa de inulidad, veremos cómo se hace esa reserva. En todo caso, creo que queda claro que esto es una obligación. Eso nos implica, para conseguir esa mejor relación calidad-precio, esa eficiencia social, nos implica trabajar en todas las fases de la contratación y no centrarnos... Ay, perdonadme. Estoy viendo yo aquí mi presentación y os cuento el rollo, pero nadie la estáis viendo. Con lo chula que me había quedado. Porque después ya de una mañana de escucharnos aquí hablar de lo mismo, pues unas imágenes lo que hacen es, no sé, distraernos un poco y fijarnos y a lo mejor dejamos de ver los tweets que nos tienen distraídos y o estamos al tweet o estamos a la formación. Entonces, os voy a distraer hacia la pantalla, si lo conseguimos. Mientras tanto, voy a comentar un detalle de la reforma de la ley en la que nadie he visto que haya hecho incidencia, hablando de la administración local. He visto varios artículos comentando las adicionales segunda y tercera, en las cuya relación participé y la parte que a mí me parecía más interesante, por eso la metimos ahí, no se ha comentado, que es la posibilidad de tramitar simultáneamente el expediente de la ley de bases para la gestión indirecta de servicios públicos, a la vez que el expediente de la ley de contratos para la preparación de los contratos concesionales. Esa posibilidad de tramitar simultáneamente nos ahorrará muchos trámites en muchos plazos. Hasta ahora no estaba contemplado y ahora se contempla la ley en la segunda. Es un pequeño párrafo que nadie se ha dado cuenta de él, pero que tiene una gran trascendencia práctica para los que trabajamos en el mundo concesional en los ayuntamientos. Bueno, si no conseguimos, os vais a tener que aguantar y os contaré lo que os iba a contar de memoria. Dice Paco Sosa que el PowerPoint es el remedio del que no se sabe la ponencia. Un poco es así. Un poco es así. Y también la idea de que la gente esté un poco atenta a... No lo conseguimos, ¿no? Bueno, os estaba contando que la contratación pública ha convertido la norma de contratos en obligación el objetivo de alcanzar una contratación íntegra, estratégica y de calidad. Buscar la calidad de lo que contratamos al final. Bueno, ello requiere actuar en las tres fases de la contratación y no centrarse en la fase de la adjudicación, que desde mi punto de vista es la peor regulada de la ley y la menos importante. Lo importante es preparar bien el contrato. Ya decía Consejo de Estado en el 92, en un dictamen, que los problemas en ejecución del contrato derivan de deficiencias en la preparación. La parte más importante es la preparación. Un buen pliego técnico, un buen proyecto determina que la calidad del producto final pueda ser buena y luego el control de la ejecución. En ese control de la ejecución quizá pase un poco desapercibido el artículo 62.1, en el que dice que hay que crear una unidad encargada del seguimiento y ejecución de los contratos. Me parece que es un artículo el 1, el 28 y el 62.63 quizá sean los más importantes, pero centrarnos en el control de la ejecución es muy importante. Pero todo esto de la integridad, la estrategia y la eficiencia no es algo nuevo en la legislación de contratos. Es cierto que la ley incide mucho en ello, que le dedica muchos preceptos, pero ya es algo obligatorio. La eficiencia es un principio general, la no corrupción, la corrupción es un delito, lo sigue siendo, y la utilización de criterios sociales y ambientales y de innovación está en vigor desde, de manera expresa, desde la ley 2.2011 de economía sostenible, introducido, como decía, en el artículo 22.2, ahora 28.2, precepto que no cambia. Siendo esto así, y sobre todo haciendo en ello un especial hincapié a las nuevas directivas, lo que hicimos en el ayuntamiento donde trabajo es hacer una instrucción para anticiparnos al área de contrato y aplicar directamente las directivas. Esa instrucción tiene seis capítulos, es una instrucción muy larga, comparada con cualquier otra que vea, cualquier ayuntamiento que regula las cláusulas sociales, las ambientales de manera muy escueta, la nuestra regula cláusulas sociales, cláusulas ambientales, innovación, transparencia y sostenibilidad económica y calidad de los contratos. En esos cinco capítulos luego tiene su reflejo empleos tipo de contratos. Ha sido ya copiada o, como se dice ahora, implementada por otras administraciones, parcial o totalmente, la que más ha tomado de ella es el acuerdo del Consejo de Gobierno de Extremadura de 23 de febrero del 2016, que cuatro de las seis partes de la instrucción la copia. Después de aplicarnos, de aplicar esta instrucción, nosotros, lástima que no se vean los gráficos, porque tenemos en gráficos, hemos hecho un testeado de los efectos que tiene el utilizar la contratación con estos objetivos. Vamos a utilizar la contratación de manera estratégica y qué conseguimos con ello. ¿Hasta dónde? ¿A qué llegamos? ¿Sirve para algo o voy a hacer un esfuerzo que no tiene ningún beneficio directo y tangible, algo que podamos ver y que podamos vender? Porque en este momento es muy importante poder vender lo que hacemos. Especialmente para los políticos, porque si yo le dedico una serie de recursos a mi ayuntamiento a poder crear una instrucción, implementar, complicarme, como me dice a mí, complican mucho las cosas. ¿Vale? Si vamos a complicarnos un poco más la vida haciendo lotes, si vamos a complicarnos más la vida haciendo mesas sin el modelo Juan Palomo, que por fin la ley de contratos quita, aunque una enmienda parece que intenta tapar ese objetivo de la ley. ¿Para qué sirve eso? Pues lo que hemos visto es que tiene una gran rentabilidad económica, social y política. En la contratación tenemos ya la estadística del 2016, estamos a punto de sacar la estadística del 2017. A ver si conseguimos llegar a tiempo, antes de que se me pase el tiempo, de contar, de ver alguna... Esto lo cuento después, si queréis. Bueno, por ejemplo, un ejemplo práctico, ahora veremos a ver si hemos de estadística, ¿no? Pero aplicando esta contratación estratégica, aplicando lotes de manera muy estira en todos los contratos, solo se me están resistiendo los arquitectos. Arquitectos e ingenieros son muy reacios a los lotes, porque dicen que cómo vamos a acudir a tanta gente, que la obra es única. Y digo, ¿y los subcontratos? ¿Os habéis dado cuenta que cuando subcontratamos pagamos el IVA dos veces? Porque hay un subcontratista que le factura con IVA y el contratista me factura a mí con IVA, por ejemplo. Y si voy a subcontratar, ¿cómo es que no puedo hacer lotes en las obras? Bueno, pues eso todavía no lo he conseguido. Pero en el resto de contratos hacemos lotes. En el contrato de limpieza hemos hecho ya dos contratos con este sistema. En el primer contrato hicimos 15 lotes, pasamos de un contrato de 8 millones de euros, ahorramos 1.300.000 euros adjudicando a lotes. Dejamos un lote grande de 4 millones de euros para que llegasen grandes empresas y no recurresen el contrato. Fue el único lote que fue adjudicado a una gran empresa. Fue el único lote que nos dio problemas. Pelearnos con una gran empresa, los que son gestores, es la pelea de David contra Goliat. Si me peleo con mi pequeño empresario local, su abogado se habla más o menos como yo. Si me peleo con una gran multinacional, tiene una estructura de abogados economistas y una capacidad de presión política muy elevada. En el siguiente contrato, ese lote lo dividimos en cinco más y se ha sacado 19 lotes. El ahorro ha sido de 900.000 euros con relación anterior. Es decir, en dos contratos hemos ahorrado en ocho millones y medio, dos millones y pico de euros. Hemos adjudicado a 19 empresas, la mayoría locales y 15 centros especiales de empleo. No tenemos ningún problema en ejecución, ningún problema de resolución, no tenemos ninguna pelea que no podamos resolver con las pequeñas y medianas empresas. Extrapolando esto al resto de contratos, lo que hemos conseguido es que el 75% de todos los contratos en el Ayuntamiento de Valladolid en el 2016 se adjudicaran a pymes. De esas, el 56% son pymes locales, lo cual permite esa venta política. Decían a mi alcalde, y por cierto esta institución, partió de una iniciativa de Izquierda Unida, la aprobó por unanimidad el Partido Popular y la aplica un gobierno de partido de PSOE, Unidos Podemos e Izquierda Unida. Es decir, no tiene color político. Todos los grupos políticos han llegado y se han creído esto de la contratación estratégica y socialmente responsable. El 35% de los contratos, como os decía, se adjudican a pymes. El 57% de esas pymes son locales. Es decir, mi alcalde ha salido en la prensa diciendo 30 millones de euros de mi presupuesto se reinvierte en la ciudad en beneficio que quedan empresas asentadas aquí. Otra de las patas de la instrucción es la integridad. ¿Qué hemos conseguido aplicando la instrucción en materia de integridad? Aparte de tener a dos ingenieros, a un funcionario ya condenado y a todos, esperemos, por el mismo camino, porque la corrupción no está solo en los políticos. Es muy difícil que haya un político corrupto si detrás o delante no hay un ingeniero, un arquitecto, un secretario o un interventor. Tiene que haber más gente allí. Aplicando medidas de integridad, aplicando con rigor, por ejemplo, la supervisión de los pliegos técnicos, donde están las principales trampas, la supervisión de los proyectos con independencia de su cuantía, exigiendo informes específicos de aplicación de las reglas del artículo 117 a los pliegos técnicos. En el 2016 hemos tenido un 4,6% de litigiosidad. Solo un 0,49% de litigiosidad contenciosa. Es decir, un único pleito contencioso que el ayuntamiento ha ganado. Hemos tenido otros 4 recursos entre administrativos, reposición y recursos administrativos especiales, de los cuales uno de reposición hemos estimado nosotros directamente y otro ha estimado el TARCIL y hemos, por supuesto, asumido. Una política de reducción de los contratos menores. Hemos reducido un punto porcentual y medio en el 2015-2016. Política en la que estamos porque el tema de los menores no es una cuestión de qué dice la ley o cómo la interpreto. Es una cuestión de cuántos riesgos quiero creer. Mi interventor del ayuntamiento ha sido llamado al fiscal, por el fiscal, dos veces. Cuando el fiscal llama a tu puerta, estas cosas que ponemos en los blogs y estos tweets de que, bueno, el objeto, por el objeto, por no sé qué. Si te llama el fiscal ya, a lo mejor te lo ves de otra manera. Como nos ha llamado dos veces el fiscal y tenemos a un funcionario procesado por adjudicar 13 millones de euros en contratos menores, 13 millones de euros, ¿vale? En contratos menores hemos pensado que hay que tomarse en serio reducir contratos menores. Los contratos menores están en el ojo del huracán de los jueces penales. Entonces, depende de cuántos riesgos querramos correr con los jueces penales. La última sentencia famosa, la de los contratos de abogado en el ayuntamiento de Melilla o Ceuta, no recuerdo cuál es, Melilla creo que era, tiene 13 condenados. De ellos, cinco son abogados privados, inhabilitados para contar con la Administración, ocho funcionarios y un político. Tengo compañeros en el cuerpo de secretarios inhabilitados por contratos menores. Y puedes preparar la de Dios es Cristo con el AVE en Madrid y Barcelona, Francia, con 44 modificados, todos ilegales, y no pasa nada. Pero con un contrato menor, por poner unas lápidas en las cunetas de paseos en la Guardia Civil en Asturias, un viceconsejero y un secretario general están inhabilitados. Entonces, lo de los menores, cada uno que corra los riesgos que quiera. Nosotros estamos en esa política de reducir menores a base de acuerdos marco o de contratos de suministros y servicios periódicos. Esta es la gráfica que os decía de la litigiosidad. Cuatro administrativos especiales, cuatro recursos de reposición. Hemos estimado dos, uno el tribunal y otro nosotros, solo un contencioso y ese contencioso ha sido estimado a favor del ayuntamiento. En materia social es obligatorio, bueno, en materia de sostenibilidad lo que analizamos es las desviaciones de los contratos y la calidad de los proyectos. Supervisamos todos los proyectos y los pliegos técnicos. Es muy curioso supervisar pliegos técnicos por un jurídico o proyectos de obras. Los ingenieros arquitectos supervisan siempre de conformidad todos los proyectos. Y cuando llegan a mi mesa y le echo una ojeada a cuatro cosas de proyecto, es decir, yo no discuto si el hormigón es H75 o H50 o si el tetracero es de 25 o de 45. Yo solo miro a ver si aplican la normativa técnica de hormigones vigente, por ejemplo. Nunca la aplican. He tenido proyectos técnicos donde en el pliego técnico de proyectos de obras aplican la ley de contratos del 65. Que yo también la estudié, no crees que... Pero bueno, a lo mejor había que pensar en cambiarla. Entonces, hay que supervisar los proyectos, hay que ver que el pliego técnico se va cambiando, no se copia el del anterior y se le cambia la fecha. He visto pliegos técnicos recientemente donde me decían el contratista entregará seis fotografías y los negativos. Digo, pues es un esfuerzo adicional que le pedimos al contratista que le va a costar cumplir. Pero eso lo he visto en dos contratos. En el anterior de hace cuatro años que lo devolví y en el nuevo que ha copiado otro departamento, digo, hombre, lo de copiar está bien, pero a lo mejor leer de paso no está mal, ¿no? Bueno, os decía que hemos tenido solamente entre liquidaciones complementarias y modificados un 3%. Solo un 3% de nuestros contratos han tenido modificaciones no previstas. Uno de los criterios de valoración, por ejemplo, que ponemos en los proyectos de obra es que si se analiza esto que es la memoria constructiva, este criterio de valoración no abstracto, concretamos. Además, tienes que detectar, el contratista, los errores o deficiencias en el proyecto y decirme cuánto vale. Porque si no lo detectas, luego no me puedes venir con un modificado porque la responsabilidad va a ser tuya, por ejemplo. Criterios sociales. Todos los contratos sin excepción tienen criterios sociales y ambientales y si hay criterios no matemáticos es obligatorio valorarlos siempre con criterios de innovación. El 100% de los contratos se hacen así. Lo que viene ahora la ley de contratos de que el desempate con criterios sociales o el plan social o no admitir ofertas con bajas desproporcionadas que no respeten la normativa social y ambiental, lo tenemos obligatorio desde 2015. Y esta es la última diapositiva, ya termino, que creo que vuelven de tiempo, sobre la política de pymes. 75% de contratos adjudicados a pymes, como os decía, 163 contratos de 216, de ellos el 56% a pymes locales, otro 14% a pymes de la provincia, otro porcentaje a pymes de la comunidad autónoma, etc. Es decir, hay una rentabilización directa en nuestra ciudad. De hecho, tenemos ahora un problema, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Ya no nos quedan personas con discapacidad para contratar porque como tenemos 15 centros de empleo trabajando solo para nosotros más otros sitios, llega un momento en el que ya la población con discapacidad en condiciones de trabajar y con ganas de trabajar no es fácil ya encontrarla. Bueno, pues aquí lo dejo y muchas gracias. Espero que este ejemplo práctico sirva o saliente a ello. Pues muchas gracias, José Manuel. Yo creo que la instrucción de Valladolid de 2015, que creo que la tenéis colgada en la web, ¿verdad? Sí, sí, la instrucción está colgada en la web. Estamos ahora en un proceso de revisión, a ver si conseguimos terminarla antes de que entre en vigor la ley. Y estamos intentando que esa nueva instrucción sea supervisada por más organismos independientes a nosotros para que pueda ser copiada con más ganas y la gente que diga, ¿cómo hago una instrucción y en mi ayuntamiento no tengo medios? Pues nada más que copie y cambie el nombre y lea y lo que no le sirva no lo ponga, pero que no sea la excusa el no tener medios para hacer una instrucción. También intentaremos hacer pliegos tipo para que sean igualmente copiados por todo el que le hagan falta. Pues eso, yo creo que esa instrucción no la tenemos que bajar y nos va a servir, va a ser una gran ayuda para empezar a aplicar todos estos mandatos de la ley en nuestras contrataciones. Me quedo también con lo de la aplicación del contrato menor, que debe de ser excepcional, cualquier interpretación debe de ser restrictiva. Y el argumento este de que conoces gente muy allegada que ha pasado por fiscalía o está imputada, yo creo que es fundamental, es muy convincente ese argumento. Vamos ahora con Hilario Hernández Jiménez, que es jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, de Sevilla. Además es profesor asociado del Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y bueno, colabora muy activamente con la revista de actividad administrativa de Wolters Kluber. Él nos va a hablar de las relaciones del urbanismo con la legislación contractual. Muy bien. Buenos días a todos. Yo también tengo una presentación, a ver si ahora también solucionamos el problema para que la podáis ver todos, porque se está viendo en aquella pantalla, pero creo que no la tenéis de fácil acceso. Bien, yo en estos minutos únicamente querría trasladaros algunas ideas sobre las relaciones del urbanismo y la contratación administrativa, la contratación del sector público y a ver si somos capaces entre todos de que traigáis alguna idea clara, aunque mucho me temo que quizás la idea clara es que hay muchas cosas que no están claras, porque estamos en un entorno de inseguridad jurídica que yo creo que va a ser la conclusión con la que yo remataré esta intervención. Fijaros, por ejemplo, en materia de contratación del sector público, que es de lo que estamos hablando hoy, la Ley 30-2007, que fue modificada, aparte de otras reformas, fundamentalmente con la ley que estamos hoy tratando, paso por el texto refundido del 2011, pero en materia urbanística, tras la sentencia famosa ya del 61-97 del Tribunal Constitucional, que anuló tres cuartas partes del texto refundido de la Ley del Suelo del 92, que al menos, para los que sois de mi quinta, es la norma con la que nos hemos educado profesionalmente. Se modificó, se aprobó la Ley 698, estatal, me estoy refiriendo, luego la Ley 8-2007, el texto refundido del 2008, la Ley 8-2013, tenemos el texto refundido del 2015. Si nos vamos al ámbito autonómico y que cada palo aguante su vela, en el mío se aprobó la Ley del 2002, reforma sustancial en 2005, 2012, 2016, tenemos actualmente abierto un proceso de consulta pública de un nuevo anteproyecto de ley, un auténtico reino de taifa, en lo que es la legislación urbanística comparada a autonómica, que es lo que provoca precisamente esa inseguridad jurídica. Bueno, pues esa inseguridad jurídica se traslada también a las actuaciones urbanísticas que tengan alguna relación con la materia de contratación, como ahora vamos a comprobar. Bien, en primer lugar, lo que quería decir, ni en el texto refundido vigente ni en la nueva Ley del Contrato se incluye en el ámbito subjetivo a distintos operadores o agentes urbanísticos que se responsabilizan de la ejecución de actuaciones urbanísticas, como son el propietario único de un ámbito urbanístico, la totalidad de propietarios que de forma unánime y mediante convenio urbanístico, si la legislación autonómica así lo prevé, se responsabilicen de ejecutar las obras de urbanización ni el agente urbanizador o la propia Junta de Compensación, entidad de naturaleza muy confusa que nadie se atreve a definir si es de naturaleza pública, de naturaleza privada y, por tanto, la solución más fácil es definirla como una persona jurídica de naturaleza público-privada y así no nos equivocamos. Bien, sobre las juntas de compensación, un informe famoso de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del año 2009, establecía que no deberían considerarse como entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la legislación de contratos. Y la misma opinión se mantuvo en otro informe de la prolífica Junta Consultiva de Aragón, 21-2011, que mantenía exactamente igual, no se incluyen en el ámbito subjetivo a las juntas de compensación. Pero este informe de la Junta Consultiva de Aragón ya sí añadió que, bueno, la ejecución de la obra de urbanización debe exigir una atracción de la normativa reguladora de la contratación pública. ¿Por qué? Bueno, porque haga quien haga la obra de urbanización, se responsabilice quien se responsabilice de su ejecución. No podemos olvidar que estamos ejecutando una obra pública, viario, acerao, suministro de canalización, abastecimiento, alumbrado eléctrico, zonas verdes, equipamientos infraestructurales. Por tanto, si estamos ejecutando una obra pública a recepcionar por la Administración para su puesta en servicio para el uso público, lo normal es que se aplique la normativa de contratación pública. Esta conclusión, esta idea, trae causa de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también famosa del año 2001, sobre unas obras de acondicionamiento exterior del Teatro Escala de Milán. Aunque, si bien es cierto, hay que puntualizar que el supuesto no es en absoluto análogo al del desarrollo de actuaciones urbanísticas, porque en aquel caso, en Milán, la ejecución de la obra pública por parte del responsable, y en este caso contratación con un tercero, era como sustitución a la contribución urbanística que, de forma económica, debería realizar la entidad. En lugar de abonar un canon urbanístico, se responsabilizaba de ejecutar una obra pública, que no tenía nada que ver con la actuación urbanística que este operador estaba desarrollando. En nuestro caso, en los casos de los agentes urbanizadores, del propietario único de todos los propietarios mediante convenio o de la Junta de Compensación, se está ejecutando una obra, cierto, pública, pero por prescripción legal, legalmente está obligado el operador privado a ejecutar esa obra pública y, además, la financia. Pues estas son las dos cuestiones que hacen que nos encontremos en esta dicotomía de si respecto de las obras de urbanización exigimos la aplicación de la normativa de contratación o no. Estas son las dos variables. ¿Y qué está ocurriendo en la práctica? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues la experiencia nos está demostrando que cuando las obras de urbanización, la responsabilidad de su ejecución la ha asumido una junta de compensación, un propietario único, la totalidad de los propietarios, en general no se está exigiendo la aplicación rigurosa de la normativa de contratación pública, de contratación del sector público. Y si se está recogiendo y cuando la obra de urbanización la ejecuta un agente urbanizador, pues nos remitimos a lo que disponga su normativa reguladora. Y esto es porque lo que parece que sí hay como un asentimiento es que no hay una relación contractual entre el propietario único o la Junta de Compensación con la Administración actuante y sí parece que hay una relación contractual, habrá que ver qué naturaleza, pero hay relación contractual entre el agente urbanizador y la Administración actuante. Yo me he preocupado de hacer un pequeño estudio, fijaros, de estatutos y bases de juntas de compensación recientes para ver cómo han regulado, cómo se ejecutan las obras de urbanización. Por ejemplo, del año 2013 una base de actuación de San José de Satalaya en Baleares, en Ibiza. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a cabo por una empresa urbanizadora, por un contratista idóneo elegido por la Asamblea General, mediante el proceso de selección que éste considere más adecuado. Aquí no hay ley de contrato. Unas bases de actuación año 2016, Ayuntamiento de Lora del Río, en Sevilla. La contratación de las obras de urbanización se hará por adjudicación directa, seleccionando la oferta que se estime más favorable, previa solicitud y evaluación de un mínimo de tres ofertas a empresas constructoras de reconocida capacidad y solvencia. Hay unos requisitos, pero aquí no hay rigurosa aplicación de la ley de contrato. Estatutos y bases de una junta de compensación de unas normas subsidiarias del Ayuntamiento de Hoyos de Manzanares en Madrid, año 2016. No me estoy remontando a muchos años atrás, como veis. Para la contratación de las obras de urbanización se solicitarán ofertas a cuatro empresas constructoras y para concurrir a la licitación de las obras será requisito imprescindible ostentar clasificación exigible conforme a la normativa de contratación de las administraciones públicas. Ayuntamiento de San Andrés de Llanar, en Barcelona, 2015. La Asamblea General acordará los criterios para la selección de la empresa urbanizadora o del contratista que ejecute las obras de urbanización, que tendrá que ser seleccionado mediante el procedimiento que se decida, siempre en las mejores condiciones técnicas y económicas para la comunidad reparcelatoria. Y sigo. Una junta de compensación del Ayuntamiento de Ágra, Dos Campos, San Martiño y de Arinis, Santiago de Compostela, del año 2015 publicadas en el boletín oficial. Las obras de urbanización se llevarán a cabo por la empresa o empresas que se determinen en virtud de acuerdo de la Asamblea General, previo concurso o subasta, garantizando los principios de publicidad y concurrencia legalmente exigibles. Y ahora os voy a poner tres ejemplos del Ayuntamiento de Sevilla, que no lo digo por la cercanía que me corresponda, sino porque es muy característica la evolución que se ha manifestado en los estatutos y bases publicados en este municipio. Del año 2009, la Junta de Compensación se someterá a las determinaciones de la Ley 30-2007 de 30 de octubre de contrato al sector público. Y punto. Una base, la base cuarta de los estatutos, de ese tenor tan exigente. Del mismo modo, en el año 2011, la ejecución de las obras de urbanización se llevará a cabo por la empresa urbanizadora por el contratista idóneo, por adjudicación por parte de la Junta de Compensación, que se sujetará a la Ley 30-2007 de contrato al sector público. Avanzamos un poco más y nos vamos al 2011, otra Junta de Compensación. En el proceso de selección del o los contratistas, se garantizará en todo caso el cumplimiento y respeto de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. A tal efecto, el órgano competente para la adjudicación de las obras de urbanización aprobará unas instrucciones de obligado cumplimiento, no suenan lo de las instrucciones, pero no aparece la palabra Ley de Contrato. Y, finalmente, unos estatutos y bases de una Junta de Compensación, publicados en el boletín en el año 2017, también del Ayuntamiento de Sevilla. La ejecución será por empresa o empresas que se determine en virtud de acuerdo de la Asamblea General, adoptado por dos terceras partes de las cotas presentes o representadas, con la que se estime más solvente técnica y económicamente por el procedimiento que se considere más adecuado. Vemos, por tanto, que la regla general a fecha de hoy es que no hay una remisión por parte de las Juntas de Compensación, que respecto a los operadores urbanísticos privados, es el que tiene una naturaleza más jurídica, jurídico-pública, pues no hay una remisión a la legislación de contrato. Por tanto, parece que podríamos concluir que las Juntas de Compensación, los propietarios únicos, todos los propietarios que mediante convenio asumen de forma unánime la ejecución de las obras de urbanización, urbanizadoras, no se tienen que someter a la legislación de contrato del sector público. Y, por tanto, habrá que estar a lo que dispongan sus normas reguladoras, estatutos y bases, sobre la aplicación y observancia de criterios de solvencia, de criterios de transparencia, de criterios de concurrencia, etcétera. Bien, un segundo aspecto que quería comentar, y por no extenderme mucho, es el procedimiento de selección del agente urbanizador. También me he preocupado, en este caso, de hacer un análisis de las distintas legislaciones autonómicas comparadas sobre los procedimientos de selección. No lo voy a mencionar, ya de esto se escribirá algún artículo y lo podréis ver. Pero he analizado las legislaciones autonómicas andaluza, extremeña, castellano-manchega, riojana, murciana, del País Vasco y valenciana. Y, como resumen de lo que dice... Y la gallega. Gracias. Bien, como resumen, sobre la contratación de las obras de urbanización, ¿qué dicen las legislaciones autonómicas? No me estoy remitiendo a lo que digan los estatutos y bases. ¿Qué dicen las legislaciones autonómicas? La gallega, pues que la ejecución de las obras de urbanización se tiene que ejecutar cumplimentando los principios, observando los principios de publicidad y concurrencia. Y solo la ley de contrato, si quien contrata es la Administración. Está clara. El País Vasco, aplicación de los principios de la ley de contrato en cuanto a solvencia de los licitadores y publicidad y concurrencia. En Valencia, el urbanizador seleccionará al contratista a través de la normativa de la legislación de contrato de sectores públicos si se supera el umbral de esta ley para los contratos de obra pública o concesión de obra que superen, que considerado SARA, solo en ese caso. ¿Qué pasa en el resto de los casos de legislaciones autonómicas que no dicen nada? Pues ante el silencio del legislador, pues lo que se está aplicando es lo que hemos comentado anteriormente, lo que disponga la normativa reguladora de la entidad que asuma la obligación de ejecutar la obra de urbanización. Que se trata de un propietario único, no tiene normativa reguladora propia, él se rige a sí mismo. Que se trata de una junta de compensación, lo que dispongan sus estatutos y bases. Sobre la selección del agente urbanizador, auténtico reino de taifa en lo que resulta la normativa autonómica comparada. Hay legislaciones autonómicas que establecen que el agente urbanizador se regirá conforme diga la propia legislación sectorial urbanística y se remite supletoriamente lo que diga la ley de contratos, con algunas particularidades. Andalucía y Castilla-La Mancha, que la remisión a la legislación de contrato es respecto a las previsiones del contrato de gestión de servicios públicos. La Riojana, que la remisión supletoria a la ley de contratos es respecto a las previsiones del contrato administrativo especial. La extremeña y murciana, que la revisión a la ley de contratos es en general, sin ninguna previsión de ningún contrato específico. Otras legislaciones, como la del País Vasco, para la selección del agente urbanizador, solo exigen la aplicación de los principios de la ley en cuanto a publicidad y concurrencia para la selección y supletoriamente la ley de contratos para todo lo demás, relativo a la ejecución del programa. ¿Y la valenciana? Pues la valenciana aplica la ley de contratos íntegramente para la selección del agente urbanizador, pero en lo que es la ejecución del programa, aplicación supletoria de la ley de contratos. Y en esta aplicación supletoria de la ley de contratos respecto a la ejecución del programa, pues se me ha ocurrido en una consulta de la revista El Consultor y me trae a la mente la referencia que se ha hecho en el panel anterior al artículo 199 de la ley de contratos. Porque si nos remitimos supletoriamente a la ley de contratos, podemos entender qué ocurre cuando un agente urbanizador gira las cuotas a los propietarios, pero que, como dice la legislación valenciana, por ejemplo, antes de girar las cuotas a los propietarios para su pago en vía voluntaria, deben ser aprobadas las cuotas por el ayuntamiento. ¿Qué pasa si el ayuntamiento no aprueba esas cuotas? Al igual que qué pasa cuando no aprueba las facturas. Pues que si no aprueba las cuotas podríamos entender por aplicación supletoria. O no, lo dejo ahí. La aplicación del artículo 199 y transcurrido el mes desde la presentación de las cuotas sin aprobar, interponer un recurso contencioso administrativo por inactividad con la novedad que antes hemos analizado de que se podrá instar, como medida cautelar, el cobro en vía voluntaria de esas cuotas. En fin, como estamos viendo, la falta de claridad y la inseguridad absoluta. Bueno, añado más inseguridad. Las remisiones que las legislaciones autonómicas realizan al contrato de gestión de servicios públicos en relación con la figura del agente urbanizador, sabemos que este contrato hoy es sustituido en la nueva legislación por el contrato de concesión de servicios. Aquí estaríamos el contrato de concesión de servicios versus contrato de servicios. Sabemos que es la transferencia del riesgo operacional al contratista. ¿Hay transferencia del riesgo operacional al agente urbanizador que ejecuta la totalidad de la obra urbanizadora y la repercute a los propietarios en el 100% más un determinado porcentaje de gasto de gestión y que es retribuido por estos propietarios en vía voluntaria o en vía ejecutiva por la vía de premio? ¿Dónde está el riesgo? Lo dejo también ahí apuntado. Y finalizo ya mi intervención con un último apartado en los supuestos en que sea la administración pública la que ejecute directamente las actuaciones urbanísticas. Puede ser una ejecución directa a través de distintos contratos de servicio para contratar los proyectos, contratos de obra, pero podemos ver que la legislación de contrato alguno supuesto de adjudicación directa a terceros. Por ejemplo, artículo 6, las encomiendas de gestión, reguladas en el artículo 11 de la Ley 40-2015 del régimen jurídico del sector público. Y distintas de las encomiendas de gestión, ahora en la nueva ley, los encargos a medios propios personificados, que también se ha hablado algo en el panel anterior. Porque ahora ya la nueva ley distingue encomiendas de gestión y encargos a medios propios personificados. Sabéis que el 24-6 del texto refundido del 2011 sigue hablando de encomienda a medios propios. Mezclamos los dos conceptos. Ahora parece que están por separado. Y en cuanto a los encargos a medios propios, sabemos que en el artículo 32 el medio propio puede ser una persona de derecho público o derecho privado y ha de cumplir unos determinados requisitos que están en el artículo 32. El poder adjudicador ha de ostentar un control directo o indirecto. Más del 80% de su actividad tiene que ser desarrollada por encargos conferidos por el poder adjudicador. Muy importante también en la legislación 9-2007, que las directivas comunitarias dejaban un poco de margen a los legisladores estatales y el nuestro ha optado por exigir que este medio propio, el 100% de la acción aérea, si se trata de una sociedad mercantil, sea público. Esto nos lleva, hablando de sociedades municipales, ya que estamos en el ámbito local, sociedades municipales que sean medios propios, nos lleva a la aplicación rigurosa de la famosa disposición adicional novena de la ley de base sobre el redimensionamiento del sector público local, que está reduciendo mucho los números de sociedades anónimas municipales existentes. Que los encargos a medios propios, y con esto ya voy terminando, que los encargos a medios propios se realicen a entidades societarias cuyo capital social pertenezca en 100% a la Administración, pues me llevaría a hablar de las sociedades mixtas. Sería el último aspecto que voy a tratar. Porque, claro, existen y han existido sociedades mixtas. El reglamento de gestión urbanística del año 78 se ocupa de ellas, exigiendo que la mayoría del accionariado corresponda a la Administración. Las legislaciones urbanísticas autonómicas también se ocupan de ellas, en concreto la autonómica, que es la que me sé. La andaluza dice que las sociedades mixtas serán aquellas en las que la Administración ostente una participación mayoritaria o, incluye una previsión, la Administración ostente un control efectivo o ejerce una posición dominante. Esa es la famosa acción de oro que conocemos en el ámbito mercantil. Pero es que también, en el ámbito de la ley de contrato, la ley 9.2017, la disposición adicional vigésimo segunda, se ocupa de las sociedades mixtas y dice que se podrán realizar adjudicaciones directas de concesiones de obra y concesiones de servicio a sociedades mixtas de capital mayoritariamente público y el único requisito es que la elección del socio privado se realice atendiendo a los criterios de la legislación del contrato respecto al objeto de que se trate la actividad del que se vaya a desarrollar. Es decir, que cabe una adjudicación directa a una sociedad mixta. Yo, por lo que he leído en algunos comentarios, y me remito a una profesora de mi departamento de Derecho Público, Lola Rego, que ha escrito muy recientemente sobre las sociedades mixtas, más que una adjudicación directa, lo que estamos hablando es de una síntesis procedimental, porque si hay adjudicación directa respecto a la ejecución de la actuación, no hay adjudicación directa, evidentemente, para la selección del socio privado, que sí ha de someterse a los principios de la ley de contrato. Pero las sociedades mixtas resultan muy interesantes si se trata de confecciones de servicio, cuando la Administración urbanística actuante del Ayuntamiento, por ejemplo, adjudique a una sociedad mixta el desarrollo mediante gestión indirecta de una actuación urbanística a través del sistema de cooperación o expropiación. Los medios propios, voy terminando, no pueden contratar con terceros más del 50% de la cuantía que constituya su encargo. Sin embargo, hay que hacer una previsión en el artículo 37b, último párrafo, que es una excepción muy excepcional y de mucha envergadura. Es decir, el medio propio personificado no puede contratar con terceros más del 50% del importe de la cuantía del encargo, pero no será de aplicación, lo que acabo de decir, en los contratos de obra que celebren los medios propios a los que se le haya encargado una concesión de obra o de servicio, que es de lo que estamos hablando. Por tanto, en estos casos podría entenderse que el medio propio podría subcontratar el 100% de la obra urbanizadora. Y lo pregunto, quedaría ahí también en el aire. No olvidemos que la nueva regulación de los medios propios personificados en la Ley 9.2017, a diferencia del texto respondido, es evitar lo que también se ha oído en algunas ponencias, no es expresión mía, evitar los cascarones vacíos. Es decir, generar un ente societario, un medio propio, pero que no tiene nada. No tiene nada. Simplemente es una normativa que después todo lo subcontrate. Eso es lo que se pretende evitar. Y finalizo respecto a los medios propios personificados. Se ha dicho en el panel anterior que son susceptibles el encargo de recurso especial en materia de contratación y que la formalización de los encargos sea de publicitar en el perfil del contratante cuando se supere los 50.000 euros. Y con esto termino. Perdón por la extensión y por la rapidez, pero creo que era una cuestión interesante. Muchas gracias por esta muy amable invitación de compartir jornada con todos ustedes. La verdad que es todo un hito llegar a 500 inscritos, una jornada que verse sobre contratación. A veces pienso uno que los funcionarios públicos somos muy frikis. Bueno, no. Esto es lo que reafirma para mí que hay grandes servidores públicos que se preocupan por que las cosas mejoren y adaptarnos a la normativa que es de aplicación. Dicho esto, yo voy a intentar condensar en 15 minutos, me pongo el reloj para tratar de que no me regañen, el relevante papel asistencial que tienen las diputaciones provinciales o entidades equivalentes con las entidades locales, las pequeñas y medianas entidades locales. Aquí suscribo las palabras de esta mañana de uno de los ponentes que me ha parecido formidable y es que la nueva ley es una ventana para tener la oportunidad de cambiar las cosas. Cambiar las cosas a mejor, entendemos, evidentemente. Yo creo que es una gran oportunidad para poner en valor a las diputaciones provinciales y a las entidades equivalentes a la hora de prestar ese salvavidas, como yo siempre me he referido, que es la diputación respecto al pequeño y mediano municipio. Porque esta ley de 348 artículos, creo que son, pues se aplica tanto a Cuenca como a Arandilla del Arroz, que creo que tiene 39 habitantes, ¿no? Claro, aquí va a haber un secretario interventor que se va a encontrar con un cambio cultural que impone las nuevas normas, que viene por la esencia, se contagia de la esencia del informe Cora y este cambio cultural que hay en lo público, la ley 39 y 40, que antes se ha hablado, obligan a que cambiemos radicalmente como hemos actuado hasta ahora. El papel teóricamente desaparece y vivimos en una administración electrónica donde todos los trámites deben de ser, como se decía antes, electrónicos. Esto, a modo de anécdota, para que veamos la dificultad que implica, antes lo comentaba en el café, ha supuesto que en el organismo donde yo trabajo, el jefe de servicio de contratación haya pedido la jubilación anticipada. Y no es broma, en la Junta de Gobierno Local ayer fue su jubilación, porque dice que este enorme marrón no lo gestiona a él. Lo puedo entender, si tuviera yo su edad probablemente también diría que pido la jubilación. Lo que quiero decir con esto es que hay un importante peso, voy entrando a la ponencia, porque me estoy saliendo mucho de guión, en las personas que estamos en lo público, que gestionamos en lo público y que debemos de sustentar lo público, autoridades y funcionarios. Y luego la realidad del mundo local. Yo voy a contar dos anécdotas, me salgo del guión, pero es que se me ha ocurrido mientras estaba sentado para que veamos lo que es lo público rural. Mi primer destino fue un municipio de la provincia de Málaga, se llama Benarrabá. 400 habitantes escasos, pero es un municipio donde uno entra con su primer destino, ese que está interventor y va con toda la ilusión del mundo. ¿Qué ocurre? Cuando llega la primera nómina, yo a duras penas pagaba el alquiler que tenía y me llegaba para algunos gastos adicionales. Entonces yo dije al alcalde, alcalde, ¿no hay alguna manera de buscar alguna retribución que suba excepcionalmente? Porque es que esto hoy tiene unos costes. Y entonces me dice, al alcalde, es que este año yo viro muy poco. Y claro, uno dice, bueno, pero yo sé, él se estudia la RPT, ahí viene el complemento específico, retribuciones básicas, complementarias. Y yo le dije al alcalde, ¿se está riendo de mí? ¿Qué se refiere con que ha llovido muy poco? La conclusión es que el ayuntamiento tenía muchos montes y en función de la lluvia, el corcho que se vendía, que era el principal sustento de ese ayuntamiento, ese año no se vendía. Entonces difícilmente podían pagarle un poquito más al secretario interventor que hacía horas. Ese es un ejemplo. El segundo quizá no sea tan gracioso y fue cuando a uno le toca obligar a que se apliquen las disposiciones en materia de sancionador urbanística, los procedimientos sancionados y disciplinas. Entonces uno llega al alcalde, alcalde, este procedimiento sancionado hay que tramitarlo y hay que abrir un procedimiento de PLU, de protección de legalidad y suspender la obra inmediatamente. Y me dice el alcalde, no, 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 que yo entonces duermo en el sofá. ¿Cómo? Bueno, es que tú no conoces a mi mujer. No, no tengo el placer. Es que esa señora es la prima de mi mujer. Como yo hablo de un sancionador y un PLU, yo me olvido de dormir con mi mujer durante mucho tiempo. Esto se ríe uno y lo cuenta uno así, pero es la realidad, es la realidad del mundo local rural, donde hay un secretario interventor que tiene que dar cumplimiento a todas estas obligaciones o un secretario o un interventor en función del municipio. Bueno, con eso mismo se hace el cesto, como yo digo. Y el problema de la planta rural municipal está aquí. Por eso el papel de las diputaciones es muy importante, porque en función de las diputaciones que presten servicios de auxilio y de asistencia a esas entidades, tendrá sentido que tengamos municipios de 100 habitantes o de 150 o de 500. Lo que quizá, lo dejo ahí, como Hilario comentaba antes dejando preguntas en el aire, tiene menos sentido entidades que difícilmente van a cumplir mínimamente con estas obligaciones y que va a generar mucha litigiosidad. Ya de antemano, lo estamos hablando en los foros, la gran cantidad de problemas que va a generar esta inseguridad jurídica de la norma y que obligará, y algunas pinceladas doy, al papel asistencial asesoramiento de diputaciones. Yo he hecho una primera referencia muy rápida a donde habla de la cooperación, colaboración y coordinación, porque muchas veces hablamos de cooperación público-privada, pero se nos olvida la cooperación público-pública. Y es muy importante utilizar esos mecanismos que tenemos en el sector público, sobre todo en las pequeñas entidades. Con esto no quiero hacer de talibán al sector privado, que es mi libre, pero sí poner en valor que los públicos también tenemos que ayudarnos entre nosotros. El sector, ya sabemos que el 137 Constitución Española lo establece, los residentes territoriales, municipios, provincias y comunidades autónomas. Y las entidades locales son un cauce esencial de participación en asuntos públicos, pero también son una pieza esencial del engranaje del sistema democrático. Y esas entidades locales deben de tener las herramientas para publicar en el perfil del contratante la información y que no sea un acto nulo o anulable el día de mañana, ya se podrá discutir, aunque al principio parece que es nulo. Y eso se pone en el papel y queda ahí, y se le aplica a un municipio de gran población como Logroño, que antes lo hablábamos, o un municipio de régimen común con 100 habitantes, que tiene que dar la misma solución y el cumplimiento a la norma. Eso es un problema, como no tengamos esa colaboración. En las técnicas de colaboración no vamos a entrar porque no tendría tiempo, pero que conozcáis que el convenio va a ser una pieza clave. El convenio ha sufrido modificación en la ley 39 de 2015 y establecen introducciones a novedades como la memoria. Va a ser muy importante redactar esa memoria que justifique la conveniencia, la necesidad, lo que va a costar, porque si va a costar dinero probablemente no sea un convenio, sino sea un contrato. Esto daría lugar a una ponencia independiente, pero no en mi materia. Es decir, que hay que tener cautela a la hora de regular estas cuestiones. En el ámbito local, porque yo hago un primer fogonazo de la colaboración en el Estado, debemos conocerla, pero luego tenemos que irnos al ámbito local específico de la normativa que regula. Aquí os señalo el artículo 55 de la ley 785-2 de abril de base de régimen local. Por supuesto que no nos descubre la pólvora. Habla de la coordinación, de la eficacia, que ya se ha hablado hasta mañana, que son principios que se recogen en el artículo 3 de la ley 40. Ya sabéis que los principios vienen en la ley 40, no en la ley 39. Hay un principio que para mí es clave y que en lo público vamos muchos pasos por detrás, que es el de planificación. También se ha hablado hasta mañana. La ley quiere que se planifique, pero para planificar hay que tener capacidad de planificar recursos humanos, recursos económicos, porque planificar no se suele planificar. Yo el otro día hablaba con una compañera que es secretaria de Interventura y dijo, oye, el plan normativo anual, ¿cómo lo lleváis? ¿El qué? Y eso está ahí en la ley. Y ahora, ¿quién no cumple el plan anual normativo porque no lo ha aprobado? ¿Qué efectos va a tener esa norma que se ha aprobado o modificado? Bueno, también son preguntas que se pueden plantear, aunque no se hace foro concretamente. No obstante, por seguir el hilo que tenía previsto. El artículo 36.1.g de la ley de base de régimen local nos dice la asistencia económica, jurídica o técnica, que es la clave o las tres patas famosas que se establecen a la hora de prestar esa asistencia por las diputaciones. Por supuesto, va a tener un papel clave el plan de concertación o el convenio, que en eso Granada, que creo que hay alguien por aquí, fue pionera junto con Barcelona en su momento. Málaga lo implantó en la diputación y se establece, de alguna manera, lo que más adelante vamos a ver, que es la subordinación de la autonomía provincial a la autonomía local. En la ley de autonomía local de Andalucía se recoge claramente, en la ley 5 barra 2010 de 11 de junio, esa subordinación de la provincia a las peticiones de lo local. Evidentemente, siempre con el sentido común y la mesura y lo que impone el marco jurídico. Pero la provincia o la diputación debe de ser muy consciente de esos problemas que tienen los municipios, cómo articular las herramientas de vida, para que puedan llevar el procedimiento electrónico, como decían esta mañana, desde el principio hasta el final, no una sola parte, que tengas un inicio, una nota en papel, lo otro electrónico que lo digitalizamos y lo metemos en una plataforma o en un gestor documental. Eso no tiene sentido. Por eso os hablaba al principio también de la ley 39, porque tenemos que tener ya el chi electrónico. ¿Sería un caos para mí o sería una locura pretender trabajar en electrónico y en papel? Porque yo creo que eso llevaría irremediablemente al caos organizativo y al caos de actuación de la administración, incluso el archivo de esa documentación, etcétera. ¿Qué nos dice la ley de autonomía local que es muy interesante? A efectos de derechos comparados y a alguno de otros le resulta curioso que hay una asistencia técnica para la elaboración de los pliegos y demás documentación integrante de la contratación administrativa. Ya la ley de autonomía local de Andalucía es muy clara. La Diputación tiene que prestar este servicio a la entidad local. Otro ya veremos, pero este sí o sí. Publicidad, que también se nos llena mucho la boca hoy en día de la publicidad, la rendición de cuentas, la transparencia en definitiva, la ley de transparencia estatal y la autonómica. Hay un artículo de la ley de autonomía local que pasa muchas veces desapercibido, que es el 54, que establece que los ayuntamientos, los organismos autónomos, etcétera, deberán de publicar en su sede electrónica o en la Diputación las disposiciones o actos administrativos generales que afecten a la materia de contratos. Y nos dice que en cinco días hay que hacer esa publicidad. Yo podría lanzar una pregunta maliciosa. ¿Cuántos cumplen con este precepto? ¿Cuántos lo cumplen, a lo mejor, en seis días o en doce o quién no lo publica? Bueno, ahí están las diputaciones para prestar ese servicio, esa asistencia y tienen un camino muy importante. Entrando en propiedad o en profundidad, mejor dicho, en esa posible colaboración, es posible y no es un matiz casual. Es que la ley dice que se podrá, es potestativo. O sea, no es un derecho per se de la entidad acudir, por ejemplo, a la entidad local a la posibilidad de que el órgano especializado que cree en materia de recursos especiales de cotización, la Diputación o los municipios de la población le presten asistencia a la entidad local. Si se crea, se podrá adherir mediante acuerdo pleno a ese órgano de la Diputación. Si no se crea que ocurre, pues se aplicará como la legislación andaluza el tribunal que se establece en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pero hay un campo de desarrollo muy importante de las diputaciones provinciales a la hora de conferir seguridad jurídica, como observaba esta mañana, e interpretar de antemano las posibles dudas que se van a generar antes que nazca el contrato, antes que nazca el procedimiento inclusive. En mis propuestas finales, que si se me olvida muy rápido, me voy adentrando algunas, abogo por reforzar el papel consultivo, no vinculante de las diputaciones provinciales en materia de contratación, para que de antemano podamos o puedan esos pequeños municipios conocer las dudas que se le van a plantear y las posibles soluciones a la hora de los recursos que se plantean o se suscitan por esas empresas, esas grandes licitadoras que a veces copan el mercado en materia de limpieza de determinados suministros, donde sus cuerpos jurídicos son tan amplios que comparados con los del ayuntamiento, en el que se está muy solo, porque esa es una realidad que a veces se nos olvida y cuando uno está en Málaga y habla de los municipios de gran población, habla de Marbella, habla de Mijas, habla de Málaga, pero esos son cuatro. Y en España hay más de 8.000 municipios, de los cuales más del 80 y pico por ciento tiene menos de 5.000 habitantes. Ya si empezamos a tirar para abajo, podemos llegar a que tienen menos de 1.000 habitantes. Es decir, que el papel aquí de las diputaciones es clave. O sea, yo soy un firme defensor de las diputaciones porque entiendo que dan o deben de dar un correcto auxilio y servicio. Si no fuera así, ya sería todo debate, como conocemos todos, de si hay que suprimirlas o no, o hay que cambiarles el nombre o hay que configurar un papel de la comunidad autónoma más preponderante en esta materia. Bueno, eso es meterme quizás en demasiadas charcos, en plan como mi niña BP Papi, pero vamos a seguir porque si no, vamos a terminar. En todo caso, dicho esta pequeña referencia del informe de la Junta Consultiva, que creo que es interesante, la disposición adicional segunda que nos dice la posibilidad de que se celebre o concierten convenios para encomendar la gestión del procedimiento de contratación, ahora os pongo un matiz aquí que no lo dice la diapositiva, a las diputaciones provinciales o comunidad autónoma de carácter uniprovincial. El matiz es que evidentemente esto es para municipios de menos de 5.000 habitantes, no es para todos. Ahí la preferencia la tiene el municipio menor de 5.000 habitantes. Pero sí se establece esta posibilidad de encomendar la gestión del procedimiento. Pues cabe entender que todo, ¿no? Ubilay no distingue. Podríamos entender que es todo procedimiento en general, no solo una parte. También podemos los juristas discutir sobre esto, evidentemente, y hacer artículos doctrinales y ponencias seguramente. Pero bueno, ahí lo dejo como referencia genérica. Otro aspecto muy importante en ese auxilio salvavidas, si me permitís la expresión empleado antes de las diputaciones, la Oficina de Supervisión de Proyectos. Es vital que se pueda acudir por parte de las entidades locales, pequeñas y medianas, a que se supervise, se verifique el proyecto por los servicios técnicos especializados y profesionales de la Diputación. Enlíneado que quiere el legislador en la Dirección Europea, profesionalizar los servicios. Bueno, pues vamos a echar mano en aquellos contratos que se exige legalmente, por supuesto, de la Oficina de Supervisión de Proyectos para que verifiquen que se cumple toda la normativa. Porque eso sería también un debate interesante. Esta legislación motorizada que vivimos, que continuamente las normas van cambiándonos. Y ya ves el BOE el sábado y entra en vigor el domingo, porque la vaca te leyes ya de un día a veces, una norma que era la ley de comunicaciones que te cambia la ley de base o el texto refundido, la ley haciendo locales. ¿Y ahora qué? Habría que darle una respuesta a tu alcalde el lunes porque esa normativa está en vigor. Y cuidado de no conocerla porque el alcalde te pilla normalmente a contrapié porque alguien se ha preocupado a decirle, ¿sabes que ya puedes hacer esto? Es decir, que obliga a un continuo reciclaje y a estar al día en unos tiempos, como dice, vamos a tiempos líquidos. No, pues las normas líquidas, como yo también les digo. No es más que están continuamente cambiando y que uno se ha adaptado, la ha conocido, pero ya no la cambiarán dentro de muy poquito y tendremos que volvernos a preocupar a estudiarlas. Otra muy interesante línea de cooperación, también en la disposición de la edición segunda, el apartado séptimo. La posibilidad de que se integren en la mesa de contratación de esas entidades locales pequeñas y medianas, personal de la Diputación Provincial. Como de la mesa de contratación se va a hablar un poquito después, yo no quiero pisar a la compañera de sus interesantes reflexiones, no voy a ahondar, pero ahí será interesante el papel del personal eventual o no, los informes que se le puedan pedir o no. En fin, es un tema que abro esa ventana que puede ser de interés tocarla. También hay un aspecto, y voy terminando, voy a correr un poquito más, la posibilidad de que, esto pasa muy desapercibido y es que la intervención local pida auxilio o asistencia a los servicios técnicos de la Diputación para que a la hora de recepcionar una, un contrato, tenga esa asistencia técnica previa al interventor que le pueda permitir con mayor rigor jurídico dar la fiscalización favorable a esa recepción. Esto también lo dice, no ha descubierto la pólvora, el nuevo reglamento de control interno, que entra en vigor también este año, una nueva norma que nos obliga efectivamente a los interventores o a los secretarios de interventores a tener cumplimiento de determinadas cuestiones a la hora del control y la fiscalización interna de las entidades locales. Voy a cumplir o me voy a escapar por 10 segundos, creo, pero bueno, para mí esto ya es un reto. Propuesta legueferenda, como yo digo. Posibilidad de que la figura del responsable del contrato, que es muy importante, disculparme que no consigo apagar esto. Creo que sí. Esto es lo que yo último pensaba que me iba a fallar, pero bueno, veo que nunca se puede... Vale, ¿no? Es que le voy a cancelar y no cancela. Así que no me queda otra. Bueno, la posibilidad de que el responsable del contrato de la diputación asuma este rol, que va a ser muy importante para el seguimiento del contrato. Yo por mi experiencia en un municipio pequeño o mediano, a la hora de hacer un seguimiento de un gran contrato de gestión de servicios públicos como era la basura, te las ves y te las deseas para cumplir con tus obligaciones y estar encima de ese contrato para exigirle a la empresa. Oiga usted que los contenedores que lo tienen que limpiar cada mes, no están limpios cada mes. Y que usted se ha comprometido a cambiar el sistema a los tantos tiempos X y eso no se está haciendo. Ese seguimiento porque nos preocupamos mucho de contratar, de preparar el contrato, pero luego nos olvidamos de seguirle la vida a ese contrato. Digo en general, cuidado que nadie se sienta ofendido. Ya lo he dicho anteriormente, reforzar el papel consultivo de las diputaciones en materia de contratación. No quiero entrar en competencia en un órgano consultivo, por supuesto. Pero puede ser muy importante dado que en muchas ocasiones la defensa jurídica de esas pequeñas entidades las lleva a las diputaciones. Se publica el criterio, doctrina a la hora de esta materia cuando vaya el contencioso es muy probable que se gane o es muy probable que se pierda porque esta línea de interpretativa no la seguimos y probablemente en los juzgados y los tribunales tampoco. Hay un papel a desarrollar. Y luego, y como último, la relevante función que tiene la diputación a la hora de la publicidad y de actualizar el perfil de contratante. Si el perfil de contratante va a ser una herramienta esencial que va a implicar la posibilidad de que los actos sean nulos, tenemos que tener muy mucho cuidado de dar estricto cumplimiento a que la publicidad se respeta escrupulosamente. Porque es cierto que antes, cuando se podía, a veces por la tarde en tu casa te metías en la plataforma y la actualizabas, pero yo creo que esos tiempos han pasado y ya no te puedo permitir la licencia de ya la actualizaremos mañana o pasado porque puede implicar un recurso, una alegación y que el procedimiento, después de mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo y dedicación, se vaya al traste. Bueno, disculparme por la velocidad imprimida en algún caso, pero quería condensar en 15 minutos muchas ideas, algunas se manquen al camino, otras han entrado a última hora fruto de las reflexiones con los compañeros, pero agradeceros mucho la atención y, como digo, me someto luego a vuestras críticas, sugerencias y reclamaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo puedo dar fe del papel de las diputaciones respecto de las centrales de contrataciones provinciales. En Castellón, la verdad es que ha hecho un papel muy importante, especialmente en dos contratos, en el suministro de energía eléctrica y en el de servicios costales. Es un contrato, los pliegos técnicamente son difíciles de preparar, por lo tanto, no se venía licitando y al entrar nosotros y sacarlo a licitación han podido obtener muchos ahorros porque ya podían acceder a ventajas como la discriminación horaria, que antes no podían acceder, etc. O sea, que hay en ciertos contratos, no en todos, pero en ciertos contratos que son complejos, la diputación tiene un papel importante. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la presentación de María Teresa Brunete de la Llave. Ella es jefe del área de contratación y patrimonio del Ayuntamiento de Leganés. Es doctora en Derecho, ha participado en distintas publicaciones y cursos, tiene el máster en contratación pública y en gestión pública local y nos va a hablar de las mesas de contratación, cuándo va a ser necesario constituirlas y de qué forma. Bueno, muchas gracias, Pilar. Lo primero, agradecer a la organización la invitación a este congreso. Es verdaderamente un placer compartir esta experiencia con mis compañeros de administración local. Felicitar también a la organización por incluir el ámbito de las administraciones locales en el congreso, porque abundando un poco más en lo que ha comentado el compañero, somos el patito feo de las administraciones. Hubiéramos querido que en esta ocasión la ley hubiera dedicado al menos un título a la administración local y un título bien formado con las competencias de diputaciones, la asistencia y demás, pero seguimos relegados a las disposiciones adicionales segundas, ahora dos. Bueno, ya ha comentado el compañero la falta de medios de las administraciones locales. Nos distinguimos por la heterogeneidad. Somos 52 diputaciones provinciales, 8.125 municipios grandes, pequeños, medianos y a todos nos es de aplicación la misma ley. Una ley, como sabemos, hecha y pensada para grandes administraciones, para el Estado. Esta falta de medios es, sobre todo, de medios materiales y de menos de personal especialista. Ya se ha comentado aquí el grado de profesionalización y de complejidad que ha adquirido la contratación pública. Evidentemente, como hemos comentado, la mayoría de los municipios no nos podemos enfrentar a todo esto y yo tengo el privilegio de estar en un municipio que es una gran ciudad, 200.000 habitantes, el Ayuntamiento de Leganés, pero aún así tenemos graves carencias. He trabajado también durante 25 años en pequeños y medianos municipios y les puedo asegurar que esto es muy complicado. Seguramente muchos de ustedes son de administración local y saben por lo que hemos pasado y por lo que tenemos el tsunami que tenemos encima ahora mismo. Y es que ahora más que nunca requerimos de equipos multidisciplinales, jurídicos, especialistas, por supuesto, técnicos, evidentemente, pliegos técnicos y demás, y también economistas. Como ha quedado plasmado antes, ahora ya para los precios de los contratos tenemos que hacer más cosas que las que se venían haciendo hasta ahora de lo he sacado por tal cantidad, vuelvo a sacarlo por la misma. No, ya lo ha comentado la compañera con anterioridad. En buena parte de los municipios, pues los pequeños, hay una persona que hace todas estas cosas y muchas más, que es el secretario o secretaria de ayuntamientos. El papel de las diputaciones provinciales, evidentemente, es crucial y en las comunidades en las que no tenemos diputación, como en la Comunidad de Madrid, esperemos que también la Comunidad. Antes de pasar las mesas, otro problema que quería resaltar es el problema de gobernabilidad, que incide en toda su intensidad en la contratación pública. Porque ahora mismo el escenario político es de minorías y esto afecta a algo tan importante como la aprobación de los presupuestos, que son los que financian los contratos, evidentemente. Bueno, pues la mayoría de los municipios se gobierna en minoría. Les puedo contar el caso, por ejemplo, de mi ayuntamiento. Gobiernan siete concejales sobre 27 que componen el Pleno, por obra y gracia de la ley electoral que permite que en municipios en segunda votación se haga elegido el alcalde que más votos tenga. Sin pensar en la representatividad que esto tiene, pues eso nos ha llevado como consecuencia a que ahora mismo estamos trabajando con presupuesto prorrogado desde el año 2011 y no tiene visos de solucionarse y por la asignante legislatura no sabemos qué pasará. Bueno, gracias a Dios en las grandes ciudades podemos contratar porque todas las competencias en materia de contratación las tiene la Junta de Gobierno. Pero esto no es así en pequeños municipios. Entonces, en pequeños municipios en los que ahora, o pequeños y medianos, todos los que no son gran población, en los que ahora se gobierna en minoría, pues todos aquellos contratos que exceden del 10% de los recursos ordinarios son competencia del Pleno. Con lo cual, si no se aprueban presupuestos, si la oposición no quiere sacar adelante estos contratos, pues ustedes me dirán. A todo este panorama hay que añadir la puesta en marcha de la contratación electrónica. Si para sitios como el mío, grandes ciudades, nos está resultando muy complejo porque hay que tener infraestructura, hay que tener medios materiales, hay que tener medios personales y un fuerte departamento de informática. En pequeños y medianos, estos son dibujos animados. Ciencia ficción, las diputaciones provinciales, por favor. Evidentemente se extrapolan a las mesas de contratación. El papel de las mesas de contratación es trascendental dentro del procedimiento de contratación porque somos los que valoramos las ofertas. Digo somos porque soy jefe de contratación y secretaria de la mesa de contratación. Desde mi punto de vista, la correcta valoración de las ofertas se podrá dar si se dan básicamente dos circunstancias. La primera de ellas, que se hayan confeccionado buenos pliegos de condiciones, con especial atención a los criterios de valoración y a su ponderación. Esto no puede hacerse si no tenemos personal especialista. Y la segunda parte, que las mesas de contratación estén compuestas por personal especializado. Y este es un muy grave problema en las entidades locales que la nueva ley, en mi opinión, no ha atajado, sino que en casos como en el municipio en el que yo estoy, lo ha venido a complicar mucho más. Me explico. El artículo 326 ahora regula tanto la composición como las funciones de la mesa. Recordemos que el texto refundido regulaba la composición y el reglamento, las funciones, veremos cómo ahora complementamos una y otra. Bueno, pues ahora regula la composición y funciones. Y una de las novedades que establece el 326 es la prohibición de que los órganos representativos formen parte de las mesas de contratación. Dice textualmente, en ningún caso. Veda que luego se levanta. Llegamos a disposición adicional segunda y los cargos electos pueden seguir formando parte de las mesas. No se entiende, bueno, evidentemente tendrá su... Pero que para el Estado, comunidades autónomas, esto sea una prohibición en ningún caso y se siga permitiendo en las entidades locales. Eso sí se ha limitado y esto al tercio del número total de su composición. Y esto en mi ayuntamiento lo que ha tenido es una consecuencia más perniciosa que otra cosa. ¿Por qué? Como en muchos municipios, tenemos aprobado un reglamento de organización. En este reglamento se establece que la composición de las mesas será, por los mínimos que establezca la ley, y un concejal de cada grupo político municipal. Con lo cual, aplicando el tercio, nos salen 18 componentes en la mesa de contratación. Esta es la consecuencia. No sé si es lo que se quería evitar se ha conseguido, pero esta es la consecuencia en municipios como el mío. Ustedes me dirán... Ustedes me dirán cómo... Se me ha ido. Ya he vuelto. Ya he vuelto. Ya, ahora, ahora. Bueno, ustedes me dirán, yo como secretaria de la mesa, cómo vivimos una mesa de contratación, qué operatividad tiene una mesa de contratación con 18 personas. No solamente de operatividad, sino que los señores concejales que asisten a la mesa, pues no vienen con el traje de me remango y soy técnico de la mesa y valor objetivamente, sino con el traje de lo que son, de concejales y concejales de la oposición. Entonces, ni se puede producir un debate sano, como descuides esta mañana en los periódicos, y luego, por ejemplo, se pueden dar circunstancias como votaciones en contra, por ejemplo, de una propuesta de clasificación. Y aunque sean a las contadas, que sea criterio precio, pues simplemente porque me opongo a que, por ejemplo, este contrato se haga por contrata y quiero que sea gestión directa y voto en contra de una mesa de contratación. No quiero ni pensar cuándo esto llegue a los tribunales de contratación pública, estas actas que ahora tenemos que publicar por todos los sitios, con manifiestos de hasta 52 páginas en los que se dedican a hacer política. Bueno. Otra de las novedades de las mesas, esto ya sí para todos, es que se elimina el personal eventual de la composición de las mesas de contratación y tampoco pueden realizar informes de valoración. También se limita a los interinos. Solo pueden participar interinos en las mesas de contratación cuando no existan funcionarios cualificados y siempre y cuando esto se acredite en el expediente. En el comité de expertos, cuando hay más de 50% de criterios de juicio de valor, en el comité de expertos tiene que haber un técnico jurídico especialista en contratación. Esto, evidentemente, en la mayor parte de los municipios también vamos a necesitar de las diputaciones provinciales. Las actas hay que publicarlas, los de las mesas de contratación. Ahora, como decía en una de las jornadas que estuve, somos como el hola, lo pulso transparencia, lo publicamos todo, lo decimos todo. Tenemos que publicar las actas, tenemos que publicar en el perfil la composición de la mesa de contratación. Otros cambios que se han producido y que tienen que ver con las mesas de contratación es, por ejemplo, en el artículo 150, se ha corregido la disfunción de que fuera el órgano de contratación el que tuviera la competencia para requerir la documentación al primer clasificado. Ahora ya se deja claro que se puede hacer desde el propio servicio, esto es donde hay función. Imagínense las veces que acudimos, cuando son de su competencia, a órganos conlegiados, al Pleno y a la Junta de Gobierno, y lo que esto conlleva. Sin embargo, la competencia de clasificación permanece en el órgano de contratación. Ahora lo cuento junto con las ofertas. Otros cambios también están en las ofertas anormalmente bajas. Ha cambiado la denominación, ahora se llaman anormalmente bajas, hemos pasado de temerarias desproporcionadas, ahora anormalmente bajas. Se mantiene la competencia en la mesa de contratación para realizar todo el procedimiento de audiencia al licitador cuando identificamos una oferta como anormalmente baja. En mi opinión, y luego, sin embargo, la competencia para aceptar o rechazar sigue manteniéndose en el órgano de contratación. En mi opinión práctica, hubiera resultado muchísimo mejor, en mi opinión, haber trasladado esta competencia a la mesa de contratación, porque resulta mucho más operativo que sea la mesa de contratación la que haga el procedimiento de audiencia, acepte, rechace, clasifique, requiera la documentación, y posteriormente con todo esto ya convocamos al órgano de contratación con la propuesta de adjudicación. Pero no ha sido así, continúa como antes. Esto desde el punto de vista práctico, les puedo asegurar que nos puede llevar como un mes o mes y medio todos estos trámites. Se da la posibilidad, eso sí, en la ley, en el artículo 146 también, que las leyes de las comunidades autónomas o el desarrollo reglamentario, que por lo visto ya me veo frustrada por este tema, que parece que no, pues que las leyes de las comunidades autónomas o el desarrollo reglamentario puedan atribuir competencias de adjudicación a las mesas de contratación. Otra de las novedades en las ofertas enormemente bajas es que en el artículo 51 se establecía como contestativa la inclusión en los pliegos de condiciones de bajas proporcionadas. Ahora, y es una opinión interpretativa mía, en el artículo 149, que se regula ahora en las ofertas con bajas enormes o desproporcionadas, parece deducirse que es preceptiva, que es preceptivo incluir en los pliegos de condiciones límites de bajas desproporcionadas, con lo que sabemos de la diferencia que hay entre único criterio precio y varios criterios. Otras novedades, los procedimientos de los que ya se ha hablado, simplificado y el supersimplificado. En los procedimientos simplificados, en lo que respecta a las mesas de contratación, son reducidas, ahí vamos a tener suerte nosotros, no vamos a ser 18, se van a constituir simplemente con los necesarios, secretario, presidente y los vocales necesarios, asesoría jurídica, intervención. Con respeto, y también quería aprovechar la ocasión para responder a la pregunta del ¿y ahora qué? Pues si ahora qué, y esto lo comento como jefe de contratación y como gestora de contratación, el ahora qué es que estamos modificando todos los pliegos de condiciones administrativas de los procedimientos abiertos y los extinguidos de arriba a abajo. Yo estoy en ello ahora mismo y afecta a todo el clausurado absolutamente. Hacer pliegos nuevos para los procedimientos simplificados, para los procedimientos supersimplificados que tampoco sabemos muy bien cómo vamos a articular todo esto y cómo vamos a articularlo en electrónico. Y los necesarios de contratación electrónicas. Ponemos la pantallita a estos políticos que tenemos allí y les contaremos todo en las mesas. Estamos también con los contratos menores a los que ya se ha hecho alusión, que no olvidemos que son la piedra angular de la mayoría de los municipios. Estoy completamente de acuerdo y ha sido muy acertada la medida y creo que con esto se va a atajar este mal endémico, pero necesitamos un periodo de transición en los ayuntamientos para pasar de una cosa a otra. Como gestora de contratación, en lo que me afecta, lo que va a ocurrir en nuestro ayuntamiento y en muchos es que alrededor del 50% de los contratos o más he calculado van a pasar a tramitarse como procedimientos supersimplificados y por mucha supersimplificación son procedimientos. Con lo cual, si ya estábamos mal en los servicios de contratación más todos estos deberes, pues yo calculo que venimos tramitando unos mil contratos anuales menores, pues vamos a tramitar unos 500 por este procedimiento. Esto es inasumible desde el punto de vista del servicio es inasumible. Y bueno, luego también tenemos la cartita que hemos recibido todos ya de los Reyes Magos del Ministerio diciendo que dejemos todo lo que tenemos de que hacer y que nos dediquemos a sacar un montón de datos para remitirlos y que luego los puedan remitir a la Comisión Europea. Y entre tanto, pues todos los contratos que estamos tramitando, que en nuestro caso a lo mejor serán 150, bueno, 150 no me ha pasado, varios, pues ahí se quedan y a 9 de marzo no llegamos y no van a estar anunciados a 9 de marzo para atrás. Para atrás y con los nuevos pliegos que ahora tenemos que ensayar con los nuevos pliegos. Pues mi respuesta a la hora que es mucho trabajo, pocos medios y la contratación paralizada muchos meses, no sé si lo van a asumir nuestros políticos, como ha comentado un compañero, bajas por jubilación anticipada, bajas de enfermedad en el servicio de contratación no sé yo y algún que otro petición de traslado de servicio de contratación a otro y no sé si es primero el mío. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, lo de la mesa con 18 miembros yo creo que es una realidad que supera cualquier infección. No sé cómo se puede llevar a cabo una mesa. con ese número de integrantes. Bueno, pasamos ya a la última intervención que es Bernabé Palacín Saez, director general de contratación, responsabilidad social y servicios comunitarios del Ayuntamiento de Logroño. Él es máster universitario en liderazgo y dirección pública por la UIM, profesor colaborador del INAP, la CEMP, etcétera y bueno, autor de diversos artículos. Nos va a hablar de cómo integrar la responsabilidad social en la contratación pública. Ellos tienen experiencia en el Ayuntamiento de Logroño y yo creo que es una buena práctica que debemos de, vamos a estar muy atentos porque lo queremos implementar en nuestras administraciones públicas. Muy bien, muchas gracias. Voy a la tril. Bueno, esto cuenta la, es un relato que cuenta la historia de un acercamiento del Ayuntamiento de Logroño a la responsabilidad social municipal a través de una herramienta como es la contratación pública que hoy nos reúne aquí. Y según se puede ver en la infografía, representa el proceso de responsabilidad social municipal. Este proceso obedece a la secuencia lógica de los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones. Por lo tanto, vemos representada una entrada, el qué y para quién se hacen las cosas que se refiere a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de desventaja frente al común de la sociedad. Entre ellos, pues parados de larga duración, personas en situación de exclusión social, mujeres que están en sectores subrepresentadas, personas con discapacidad, pero también este qué y para quién va dirigido a aquellos ciudadanos que sufren los impactos en el medio ambiente que tiene el consumo de nuestros bienes y servicios. Esta es la parte de entradas, de entradas a ese proceso de contratación pública que se representa en el nódulo central. En este nódulo hablamos de las herramientas, con qué herramientas contamos para dar satisfacción a esas necesidades y expectativas que tienen los ciudadanos en esta secuencia lógica que tratamos de representar. Aquí vamos a ver si funciona. A ver. Sí. Vamos directamente a las herramientas y dentro de las herramientas nos encontramos con un departamento de contratación que tiene una misión tradicional, la provisión de bienes y servicios. Esto es lo más habitual, lo que todos conocemos, pero tiene una visión particular que es ser conocido este departamento por fomentar un empleo de calidad y un cuidado del medio ambiente. ¿Con qué objetivos? Pues con el objetivo de conseguir la mejor calidad de nuestros servicios para, con eso, también mejorar la calidad de vida de las personas que intervienen en el mismo. Estas son nuestras herramientas. Está representado, es una llave, cualquier llave de un mecánico, pero esta es especial, es la contratación pública y nos sirve de instrumento para conseguir ventajas de tipo social, ventajas de tipo ambiental o también de innovación. pero el kit de la cuestión es el cómo, ¿cómo vamos a conseguir esto? Es bastante complejo, nos llevaría a hablar de las distintas fases del procedimiento de contratación, que si la preparación del contrato, que si la selección y adjudicación, que si la fase de ejecución. En estos momentos y dado el formato reducido que tiene la presentación, yo me voy a fijar en el antes y el después. El antes constituido por la norma todavía vigente, texto refundido de 2011 y el después por la nueva ley de contratos 2017. Y en determinados sitos hablamos de estas herramientas de tipo social y ambiental que fundamentalmente las encontramos localizadas en el artículo 1, en el artículo 145 cuando nos habla de criterios de adjudicación y en el artículo 202 cuando nos habla de las condiciones especiales de ejecución. Amén de otras facetas como la responsabilidad de control y supervisión de los diferentes contratos. Si hablamos de prohibiciones para contratar en el texto refundido de 2011 no se contempla el incumplimiento de la ley de igualdad en aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores. Esto se resuelve en el texto de 2017 exigiendo un plan de igualdad. Si hablamos de etiquetas el texto refundido vigente es bastante parco. solamente se refiere a las etiquetas medioambientales y apenas contiene una regulación simplemente para saber que se trata de una acreditación y que no es un supuesto de valoración en puntos para seleccionar la mejor oferta. Sin embargo en la ley de 2017 ya se habla de una manera más extensa no de esta faceta de la acreditación de la etiqueta sino además de qué tipo de etiquetas se pueden incorporar sociales medioambientales relacionadas con la agricultura y ganadería ecológicas comercio justo igualdad de género o convenciones de la organización internacional del trabajo. Vamos con algunas novedades más en cuanto a los criterios de adjudicación pasamos de un criterio de los criterios de adjudicación tanto medioambientales como sociales que contiene el actual artículo 150 y que ha dado lugar a tanta polémica por la escasa vinculación al objeto del contrato que tenían nuestras cláusulas sociales y ahí lo dejo la polarización de la doctrina y tenemos aquí a los representantes de los tribunales de recursos contractuales de Madrid y de Andalucía fundamentalmente ¿no? Bueno, esto viene a resolverse ahora de una forma bastante más clara se habla en el apartado 6 del 145 del 145 de lo que significa la vinculación al objeto del contrato aunque sigue siendo una redacción bastante rebuscada nos sirve para saber que en estos momentos pues no solamente el criterio ha de referirse a las prestaciones concretas del contrato no a lo que es la empresa pero además nos habla de los factores que intervienen en la producción comercialización o prestación del contrato entre esos factores inequívocamente está el trabajo de las personas de esos grupos con los que nosotros queremos trabajar para contribuir a su mejor calidad de vida seguimos condiciones especiales de ejecución el 118 en el texto actual prácticamente no nos dice nada sociales medioambientales sin embargo el 202 ya amplía esa visión no solamente se para en condiciones de tipo social condiciones de tipo ambiental sino que además la ejemplifica con unas listas que ya se ha dicho esta mañana aquí no son exhaustivas y que por lo tanto en esa misma línea ejemplificativa podremos innovar pero tenemos además condiciones especiales de ejecución que nos hablan de la innovación que nos hablan de la economía además de lo social y de lo ambiental y por último bueno la vinculación al objeto del contrato a la que ya me he referido los contratos reservados en los que en el texto actual se habla de centros especiales de empleo y no fija ningún porcentaje de reserva frente a la disposición adicional cuarta el nuevo texto en el que se nos habla de centros especiales de empleo y se le adjetiva de iniciativa social porcentaje de reserva que establece con carácter subsidiario para la administración general del estado pero que puede ser servir de ejemplo para el resto de las administraciones en un 7% que podrá ir completándose en un espacio de cuatro años hasta llegar al 10% contratos de servicios a las personas reservados que son los que se contemplan como servicios sociales culturales y de salud en el anexo 4 y de los cuales se ocupa la condición cuadragésimo octava y finalmente la prestación de los servicios sociales por debajo de un umbral de 750.000 euros que como se ha dicho esta mañana pueden llevarse a cabo mediante siempre que se refieran a estos servicios de atención a las personas mediante instrumentos no contractuales según nos dice la disposición adicional cuadragésimo novena y a la que habrá que estar en función de los desarrollos autonómicos bien pero esto que nos ha hablado del cómo de cómo es el nuevo ámbito de producción del proceso de contratación pública en esta iniciativa de carácter social se puede quedar en un simple folleto informativo si realmente no tenemos instrumentos para la ejecución de ese contrato esto es lo que nosotros tratamos de poner ahora mismo en valor ¿de qué nos sirve tanta potencia tanta cláusula social tanta condición especial de ejecución medioambiental si no somos capaces después de controlar no sirve de nada sirve si de un folleto informativo que va a servir para la presentación en rueda de prensa del grupo político de turno y ahí se va a quedar no basta con la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de condiciones es necesario su control ¿qué iniciativas ha tomado el Ayuntamiento de Logroño respecto al control? al control hemos creado la sección de supervisión y control de contratos sobre la base de una moción plenaria de 2016 y se ha creado una pequeña estructura administrativa al frente de la cual hemos situado un jefe de sección y un administrativo no tiene más ¿cuáles son las funciones de todo este relato de funciones que tenemos aquí? voy a optar simplemente por algunas colaborar con el responsable del contrato en la fase de diseño yo creo que cuando hablamos de contratación instrumental de contratación que favorece esta responsabilidad social estos compromisos sociales municipales todo nos lo jugamos en el diseño del contrato es importantísimo que esta persona colabore por la falta además de conocimiento experto que suelen tener las unidades municipales cuando hablamos de cláusulas de tipo social hay que tener cierto conocimiento también del régimen laboral que no se tiene este conocimiento experto que esta mañana se ponía de manifiesto en la contratación pública y que tiene diversas aristas es absolutamente necesario tratamos de contribuir ayudando a las unidades a fijar este tipo de cláusulas cuando son mejor fijar una cláusula que favorezca el empleo de los discapacitados o de los parados de larga duración o cuando la mujer si se trata por ejemplo de una obra pública está subrepresentada y debemos hacer un esfuerzo importante en esto por lo tanto colaborar en esta fase de diseño nosotros creemos que es muy relevante después otras de menor entidad pero que nos sirven también para que durante la ejecución del contrato verifiquemos que efectivamente se está llevando a cabo tal y como se formalizó tal y como nos comprometimos con el contratista pues se trata de revisar documentación justificativa de salarios de cotizaciones a la seguridad social de las declaraciones por IRPF correspondientes la solución de incidencias alertar de potenciales incumplimientos etcétera van de suyo en una labor de supervisión y control pero también tenemos los hemos localizado tenemos la experiencia suficiente para hablar de frenos a esta tarea de control como por ejemplo pues esta falta de conocimiento experto a la que hace un momento me refería el desconocimiento del papel desempeñado por esta oficina de control el temor los recelos mutuos entre el supervisor y el responsable del contrato que sigue existiendo es decir el responsable del contrato que regula que regula el 62 y otro responsable en interés de aquellos contratos concesionales de interés público van a cohabitar con este responsable de la unidad de control y supervisión por lo tanto ha de ser una tarea colaborativa y existen recelos que los vemos todos los días la falta de colaboración del contratista bueno quizás vaya de suyo que el contratista defiende sus intereses defiende su interés económico en el contrato y por lo tanto pues ha de resistirse a aquellas aquellas tareas de control que llevamos desde la administración la escasa comprensión del político que lo que quiere es está instalado en la temporalidad lo que quiere es sacar adelante la ejecución de su contrato por encima de todo lo demás y cuantos menos trabas se le pongan al contratista y se le inquiete pues muchísimo mejor escasa eficiencia de las medidas penales de las penalidades que se establecen en los contratos esto es es tradicional en la contratación pública y por tanto por todo ello una frustración importante del supervisor por falta de apoyos esta es una realidad bien en esta secuencia del proceso de contratación y ya voy terminando que hemos visto entradas ese nódulo central en el que fabricamos el proceso de contratación y en el que obtenemos un contratista hay una parte muy importante que son los impactos sabemos si realmente esa potencia a la que antes me refería tanta cláusula social medioambiental incluso de innovación está dando los resultados esperados no basta simplemente con decir todos los pliegos de condiciones llevan cláusulas sociales o ambientales esto es es muy bueno es buenísimo porque porque no lo estamos haciendo habitualmente así y espero que la nueva ley nos anime a decalar como cultura que esta es otra bueno en definitiva no basta con incluir esto bastaría con medir el impacto medir la satisfacción que obtienen aquellos grupos a los que van dirigidos estas cláusulas sociales y ambientales en ese sentido podemos hablar de dos de dos formas una forma que es la que nos dice si hemos introducido cláusulas o no de qué tipo como son los resultados de dos mil dieciséis en el que cuarenta y ocho contratos por importe más de catorce millones llevan cláusulas sociales o ambientales de la tipología que vemos en la diapositiva condiciones sustanciales trabajos trabajadores en situación de exclusión social justificación de salario mujer tipología verde vehículos híbrido productos ecológicos reciclados formación maquinaria eficiente en el dos mil diecisiete y hasta noviembre en el que setenta y ocho contratos llevan cláusulas sociales por más de cuarenta millones y de esta tipología de carácter social fomento de la mujer subrepresentada discapacidad riesgo de exclusión parados de larga duración condiciones especiales justificación de salarios cuotas de la seguridad social retención de IRPF etcétera y en el caso medioambiental que siempre ha habido menores problemas que a la hora de establecer criterios sociales pues productos ecológicos reciclaje vehículos ecológicos y en condiciones de ejecución muy parecido seguimos vamos a los impactos esta parte es la que más nos interesa ahora y en la que estamos instalados queremos conocer cuál es la repercusión que tienen estas herramientas en las políticas sociales y ambientales en las que queremos actuar y de momento sabemos que un 7,44 de cada 10 contratistas están conformes con el establecimiento de cláusulas sociales y ambientales pero esto es poco esto es casi casi nada es una encuesta que no se suelen realizar para nuestros contratistas pero nos aporta poca información ¿dónde queremos trabajar? aquí en estos indicadores de impacto que se dividen en indicadores de satisfacción de expectativa satisfacción y también de rendimiento el nivel del conocimiento que estas acciones municipales tienen por los ciudadanos el nivel de satisfacción de los grupos de interés aquí está la federación de empresarios está la universidad están las asociaciones de vecinos las asociaciones de discapacitados etcétera la mesa de la mujer el nivel de internalización de estos costes que tiene la gestión medioambiental esto es importante saber que las empresas en su cuenta de resultados han tenido ya en cuenta los mayores costes también la administración a la hora de fijar el precio de mercado los mayores costes que puede suponer una gestión medioambiental quizás no en valores absolutos sino en valores relativos al hacer una baja menor que esa que es casi automática me presenta una licitación y bajo el 15% si son servicios y bajo el 25% si son obras número de empresas que aplican con sus proveedores los criterios sociales sabemos que ahora la subcontratación también va a incorporar cláusulas sociales y ambientales número de desempleados de larga duración o en situación de exclusión social que han sido contratados lo mismo para mujeres en labores operativas y no técnicas en las labores técnicas habitualmente están representadas el ahorro en toneladas métricas CO2 existen calculadoras y es muy fácil calcular esto y los contratos con un único criterio de adjudicación basados en el coste de ciclo de la vida esto no es habitual generalmente cuando hablamos de un único criterio de adjudicación vamos a precio no queremos saber cuántos de nuestros contratos con un único criterio de adjudicación además van estudian la rentabilidad que no solamente el precio sino el coste del ciclo de la vida de ese producto bueno esto es más o menos lo que yo quería contar en esta infografía y en este breve espacio de tiempo que se me ha concedido muchas gracias por la atención Voltex Kluber tu mejor socio las tarea de las tarea que se me ha concedido a las tarea de la muerte los tarea se me ha concedido la oportunidad que se me ha concedido a las tarea donde se me ha concedido a las tarea